Soy el más infeliz de los hombres Porque ninguna hembra me quiere Solo buscan de mí utilizarme Y el dinero, el bolsillo, sacarme Las mujeres, el vicio y el ósido Son microbios de mi gran desgracia Que acabaron mi vida y mi infancia Y hoy me hundo en vil desconfianza Si me gano un chance es pa' gastarlo Si me pagan quincena la pierdo No me aguanta ya ningún salario Pues todo lo que gano mal gasto Esta vida se fue sin pensarlo Y la horrible presión de los años Extinguieron en mí los rezagos Que han dejado quereres falsarios Ya no puedo en ninguna fijarme Porque pienso que van a engañarme Miserable vivo en todas partes Porque el mundo parece cobrarme Las mujeres, el vicio y el ósido Son microbios de mi gran desgracia Que acabaron mi vida y mi infancia Y hoy me hundo en vil desconfianza Si me gano un chance es pa' gastarlo Si me pagan quincena la pierdo No me aguanta ya ningún salario Pues todo lo que gano mal gasto Esta vida se fue sin pensarlo Y la horrible presión de los años Extinguieron en mí los rezagos Que han dejado quereres falsarios